...de las horas que recibimos la triste noticia de la repentina muerte de Enrique Álvarez Félix. Francamente, me quedé horrorizada. Me quedé horrorizada de perder a un hombre, a un joven, y tan lleno de vida y tan lleno de sueños. Porque en 1994 tuve la oportunidad de entrevistarlo extensamente y pude apreciar su enorme optimismo ante la vida, su gran sentido del humor y su valentía al responder preguntas muy íntimas relacionadas con su infancia y, como es natural, con su madre, María Félix. Su última actuación aún nos está llegando a través de la telenovela Marisol, en la que interpretaba el personaje de Leonardo Garcés del Valle. Será un secreto que nos llevaremos a la tumba, porque si algo se descubre, vamos a ir todos a la cárcel. Vaya, veo que por fin te corre sangre en las venas. Vaya, pues qué bueno que te diste cuenta que no soy el estúpido que tú piensas. Y si yo descubro algo sucio en ti, mi querida esposa, yo te juro que te vas a arrepentir hasta el último de tus días. Irónicamente, Leonardo Garcés del Valle también muere en la telenovela Marisol de un infarto cardíaco como el que nos arrebató a Enrique Álvarez Félix. Deseo enviar mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Enrique y muy en especial a su mamá, la señora María Félix. Y también deseo que recordemos a este amigo que se fue a través del programa en que lo tuvimos de invitado hace dos años, donde nos habló de sus alegrías, de sus aspiraciones y también de sus frustraciones y sus penas. Sin más, recordemos a Enrique Álvarez Félix. Amigo, que descanses en paz, se te va a extrañar mucho. El muy niño sintió el deseo de ser actor. Por complacer a su mamá, la legendaria actriz mexicana María Félix, primero se graduó como diplomático de carrera. Después decidió hacer lo que le gustaba y al parecer lo hizo muy requete bien. Enrique Álvarez Félix tiene a su haber 24 telenovelas, además de varias películas y obras de teatro. La prensa a veces lo acusa de ser un protegido de su madre, pero él manifiesta con orgullo que jamás la doña ha levantado un dedo para ayudarlo en su carrera y que lo que ha logrado ha sido por su esfuerzo propio. Gracias por estar aquí conmigo al fin. Me costó mi trabajo, ¿eh? Déjate de bobería. Cuéntame una cosa. Eso con que empezamos diciendo, mi mamá no me ha tenido que ayudar en nada en mi carrera, todo lo hecho por esfuerzo propio, solo en circunstancias de una mamá muy famosa se entiende. En circunstancias comunes y corrientes todo el mundo se preguntará, bueno, pero ¿y por qué? Porque es normal que como que los papás lo ayuden a uno en la carrera. No, no, no. No, yo no pienso que sea normal. En primer lugar, lo que pasa con los actores en general no es normal. Empezando por eso, somos como de otra raza, como de otra especie. Deberíamos de tener dos o tres cabezas mínimo, ¿verdad? Uf. Somos distintos. Ahora, yo, en lo mío, yo recuerdo que yo quise ser actor por la nariz. Yo entré a un foro cinematográfico cuando yo tenía nueve años, diez, en una película que se llamó La Diosa Arrodillada, y como olió el foro cinematográfico, yo dije, me dije, yo quiero estar aquí siempre. Entonces, entró por acá. Inhalé y me gustó el olor. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué hago? Pues tengo que estar aquí más seguido. Entonces, yo me iba con mi mamá de la casa, la dejaba en el estudio, y después ya he hecho afuera, me dejaba en mi escuela. Pero siempre iba yo, y entraba al foro, y olía un poco de eso. Y me juré a mí mismo que me costara lo que me costara, y me costó lo que me costó, yo llegaría a ser actor. Cuando eso sucedió, muchos años después, ella me dijo, sí, tú vas a ser actor. Te va a ir muy mal en el aspecto anímico, porque toda la gente va a esperar de ti que seas como yo, y eso no va a poder ser cierto nunca. Entonces, yo pagué el precio, sí. Me dijo, en mi casa tendrás comida si te sientes mal de comer, pero nada más. Porque ella nunca quiso que yo fuera actor. Ella quiso, por eso me mandó al Canadá que yo estudiara ahí 12 años. Cuéntame, por ejemplo, antes que te mandara a Canadá, de chiquito tú vivías con tu papá. Es muy curioso. Yo vivía con mi... Vaya, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 3 años de edad. Mi padre se quedó con lo que se llama la patria potestad. Mi madre empezó a trabajar por razares del destino, porque ella nunca se preparó para esto. Y cuando ella empezó a ser famosa y que empezó a ganar dinero y que se casó con Agustín Lara y que tuvo manera de mantenerme, fue y me raptó, literalmente. O sea, raptó es como... Pero ¿cómo? Llegó, me metió a un coche y me trajo. O sea, de Guadalajara, donde yo nací, me metió al coche, no me puso la mano acá porque no era necesario. Pero me metió a un coche y me llevó a la Ciudad de México. ¿Y cómo te sentiste tú? Imagínate, me arrancan de mi abuela, de mis familiares, de mis amigos, nada más con lo que tengo puesto. Y me traen a México, lógicamente fue un cambio muy duro para un niño. Mi mamá no se preguntó eso. Mi mamá agarró y vio la oportunidad de salvar a su hijo, tenerlo con ella. Pero luego después, pasa un año, yo me empiezo a acostumbrar a estar con ella, a quererla. Porque para mí primero, mi mamá era un Santa Claus, que me llegaba únicamente a Guadalajara a darme regalos. Pero en cuanto me tuvo con ella, me empezó a dar de tundas porque me portaba mal. Pues hizo muy bien. Entonces, empezaba yo a acostumbrarme con ella, a quererla, a aceptarla, a vivir bien. Cuando le vino a ella una oportunidad muy grande de irse a España a hacer diez películas, a Europa. Entonces, ¿con quién me dejaba? Con las sirvientas no era posible. Entonces, me tuvo que mandar un internado al Canadá. Doce años. Entonces, las cosas cambian, ¿verdad? Los valores, las prioridades, los protocolos. Pero yo seguí aquí, con la idea de ser actor, que nunca se me quitó. Ella te exigió que tú le dieras una carrera. Sí. Antes de meterte actor. Cuando yo le dije que yo quería ser actor, hubo un pleito como de seis meses, donde no me dirigió ni siquiera la palabra. Entonces, ella quiso que yo fuera. Dice, para eso te mandé a Canadá. Y, pero digo, bueno, llegó un momento que yo me voy a Canadá, ¿y qué hago? Ni modo que me desarraigue de mi país. Volví a México, que yo quería ser actor, le di la carrera diplomática. Yo me recibí un 30 de abril, y el 28 de agosto del 64, con Ernesto Alonso, yo debuté en México, hace 30 años. ¿Tu mamá se enojó con Ernesto Alonso? Nunca. Conmigo sí, con él no. Sabe, sabe mucho. El pobre que culpa tenía. Todos esos años que te pasaste en Canadá, tengo entendido que al principio era una academia militar. Sí. ¿Cierto? ¿Eran muy adictos a la disciplina? Bueno, es que afortunadamente sí, porque la disciplina a mí se me inculcó, se me inyectó realmente como algo muy esencial de mi vida. Era una escuela en donde por cada minuto que llegaras tarde, te daban tres azotes, con pantalones quitados y calzones quitados, enfrente de todo el mundo y mojaban la vara. O sea que, nada más te podían dar seis al día, pero te hacían tu alcancía. O sea que si no te pagaban, si llegabas más tarde de seis minutos, entonces, te daban seis al día, y al día siguiente pagabas lo que debías. O sea que así era. O sea que es una cosa que a mí se me inculcó, llegar a tiempo, a mis compromisos, cosa que en Latinoamérica no es muy común y corriente. Ups. Hay algo que no comprendo. Tú estabas tranquilo con tu abuela. Sí. Tu mamá fue y te raptó, te llevó, te puso a vivir con ella. Sí. Tuvo que ir a trabajar, te mandó a una escuela militar, donde te quedaste sin sentaderas. No te podías ni sentar. únicamente dos veces me pegaron, porque trataba yo. Te pusiste inteligente rápido. Una vez que hacía, me ponía una boina atrás. Uy. Entonces, entre la camisa y el pantalón, para que no me doliera tanto, un día me descubrieron y me dieron el doble, claro. Pero, pero... Pero no te parecía que era muy fuerte ese tratamiento de parte de tu mamá. O sea, tú te habías portado mal, pero todos los niños se portan mal, no es para tanto, digo yo. Bueno, es que así ha sido ella. Ella viene de una familia donde fueron doce hijos, entonces, a ella le tocó mucha disciplina también. Y ahora, en el punto de mi vida en que estoy, que no necesité de ella para trabajar. Todos los hijos de actores han necesitado de papá o de mamá, mismo los americanos. Los Jane Fonda, y los Kirk Douglas, y todas esas gentes, han necesitado de papá. Yo no. Ni en fotonovela, ni en telenovela, ni en cine, ni en teatro. Para bien o para mal, yo soy yo. Y lo que yo soy, soy yo, y no se lo debo a nadie. Más que a mí. Arriba. Ella, ahora, ¿qué ha pasado todo este tiempo? ¿Alguna vez te ha dicho, la verdad que la hiciste bien, hijo, estoy orgullosa de ti? ¿Mi mamá me dijo eso? Pregunto yo. Que si, no, ella no es de ese tipo de que diga, yo sé que se siente orgullosa de mí, porque ella ha ido, a verme en teatro, ha develado mis placas, cuando yo he cumplido, que oportunamente siempre cumplo más de 200 representaciones, ella la invito a bailar de vela, y la he cachado de vez en cuando, que tiene el ojo mojado con la lágrima, la emoción, le gusta, y le gusta que me aplaudan, lógicamente, es madre, ¿no? pero no es la madre común y corriente, no es la madre esa de, el hijito, y nada, no, no, ella, cada quien en su vida, pero hay un, hay un nexo que sin, que no se rompe, ¿no? Cuando te encaramaste en la escalerilla del avión, para irte, que no comprendiste por qué te estaba mandando a Canadá, ¿qué le dijiste? Mala madre. Mala madre. ¿Cómo te atreviste? Pero ¿cómo se atrevió ella? Pero ¿cómo? A una criatura así se le manda, y se le, y se le, y se le, si yo tuviera un hijo, Cristina, yo creo que por eso no lo he tenido, y entiéndanme bien todos los que me oyen, si yo hubiera tenido un hijo, yo creo que sería el hijo, más analfabeto del mundo, porque yo me lo hubiera pegado a mi pierna, lo hubiera amarrado, y hubiera andado conmigo, minuto a minuto en mi vida, yo lo hubiera enseñado a comer. Ahora, ahora, ¿se lo agradeces? Sí, sí, pero yo pienso que el cariño a un hijo, hay que demostrárselo, hay que dárselo, pero él tiene que saberlo, él tiene que darse cuenta que lo quieren, no nada más, de lejos, y yo sé que te quiero, pero que tú no lo sepas, porque mi padre fue peor que mi madre, mi padre, cuando yo cumplí cinco años de edad, me dijo, es el último beso que te doy yo en tu vida, porque los hombres no se besan, ay hijo, se lo perdió él, bueno, claro, tu mamá, ¿sabes qué? que todavía estás a tiempo, María, no, no, ella es cariñosa a su manera, pero digo, yo, si con un hijo, aquí estaría sentado conmigo, y siendo el ser más burro del mundo, pero conmigo, bueno, cuando volvamos, vamos a hablar de los famosos padrastros de Enrique, y él nos dirá, ¿cuál fue su preferido? venimos enseguida, ¿saben ustedes que es fácil ser hijo de una super celebridad? bueno, de eso y de otras cosas estamos conversando con nuestro invitado de hoy, Enrique Álvarez Félix, ok, ser hijo de alguien famoso, como mencionamos a los fondas, son dinastías, no es fácil, pero ¿cuán difícil es? porque la gente dice, bueno, claro, eso es obvio, pero ¿cuán difícil es? tengo mis notas, que tú le explicaste a nuestro productor, que tú te criaste muy solo, que la gente no se imagina lo que es tener esa soledad, vamos a hablar de eso, bueno, ella, ella, mi madre me dijo que me iba a apartar de México, me iba a mandar para que yo de niño comprendiera por qué, me decía que no, no era posible que yo fuera educado por las sirvientas, que yo tenía que irme a un lugar a educarme bien, entonces, bueno, pues sí, me fui, sufrí mucho porque, pues, el cambio de clima, aprender otro idioma, y luego resulta que olvidé mi idioma, me tuvieron que regresar a México un año, para que lo volviera a aprender, cinco años sin volver, me mandan, jovencito, niño, me mandan al Canadá, regreso a México, retomo el, yo hablaba traducido, pero ¿tuviste cinco años sin ver tu patria? ah, sí, para nada, a mi madre la veía en vacaciones cortas, pero todo el tiempo me la pasé yo ahí, en las vacaciones me mandaban con los alumnos, a donde ellos iban, a pasar vacaciones de Navidad, de verano, de lo que fuera, entonces yo no oía más que inglés, 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 aprendí el inglés, y ¿quién hablaba español conmigo? Nadie, hasta que le dijeron a mi madre, no vale la pena que deje su idioma, por aprender inglés y francés, ahí voy de regreso a México, a retomar, a oír el idioma, lo recapturo otra vez, me regresan al Canadá, pero siempre solo, yo no, yo no fui, yo siempre estaba atrasado, a los demás, en el aspecto afectivo, a los demás, después lo que les importaba, era el hockey game, les importaba el baseball, todas esas cosas, y a mí lo que me importaba, es ver al cielo, y ver a los gansos que volaban, por el aire, y a ver cuál de ellos, iba a llegar al lago de Chapada, en México, y yo quedarme solo, ¿verdad? es lo que yo pensaba, entonces yo estaba atrasado, mientras ellos pensaban en pelotas, yo pensaba en mi casa, en mi tierra, en la música, y eso duele mucho, cuando me... ¿Me estás haciendo llorar? Sí, ah, yo lo hice mucho, ¿Ya no lloras? ¿Ya no lloras? Sí, 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 a veces sí, a veces pasan cosas, por diferentes motivos, ¿no? Pero hay cosas en la vida que no cicatrizan nunca, que quedan abiertas y quedan, ojalá y hubiera cicatrices, ¿verdad? Caminaría uno mejor, hay emociones que no cierran, jamás, que carga uno con ellas siempre, y lo que pasa es que hay que tener un arte, para cargar con la pena cuesta, ¿verdad? Y eso no es fácil, eso es de uno, del corazón que uno tiene, y de Tata Dios. Ok, de todos, de tus padrastros, sí, ¿cuál fue el que te trató mejor, con quien te encariñaste? Definitivamente Agustín Lara, Agustín Lara fue para mí un padre, me defendía de los palos de mi mamá, me defendía de todo, se portó, se portó realmente como un padre afectuoso y cariñoso, él sí, él realmente fue muy, muy, muy bien, todos fueron buenos, todos, el que menos fue bueno fue mi propio padre, pero, pero, pero los demás fueron realmente muy buenos, háblame un poquitito de tu papá, porque has hablado de él tres veces. Mi papá, bueno, me causó una onda impresión, mi papá no, no fue una persona, fue una gente bien, una gente correcta, una gente trabajadora, una gente que tenía sus negocios muy bien en Guadalajara, pero, yo creo que él resintió mucho, el hecho de que María Félix se le haya ido de las manos, ¿verdad? Se le fue de las manos, y eso yo, yo no creo que a ningún hombre le, le haya gustado, ¿no? Yo creo que, haber tenido esa mujer en la mano y que se haya ido, ¿no? En esto no se olvida, ¿no? Entonces, que, que se le haya ido ella y que yo no le debiera nada a él, que yo le debiera toda mi educación, los idiomas que yo hablo, que todo se lo debo a mi madre, él siempre me lo resintió un poco, y se portó resentido conmigo hasta que murió. Ni modo, así es. Nunca se arregló esa relación. ¿Nunca, perdón? Se arregló esa relación. No. Jamás. Murió cuando estaba yo haciendo una obra de teatro en México muy importante, que se llamó El Hombre de la Mancha, El Hombre de la Mancha, yo la estaba haciendo en México, y el día que murió, me, me lo dijeron, yo, no se deja una función por ir a un funeral, no, no, vaya, no, no se puede hacer eso, en el show business no dejas una, una, una obra de teatro por ir, no puedes, pero yo en mi mente y en mi corazón le brindé mi obra a él, y sí la hice con, con mucho corazón, porque de cualquier manera, pues, padre, solo hay uno también, y le ofrecí mi trabajo, que es lo más limpio que tengo. Es cierto que te decían, pellízcate todos los días, para que veas lo que estás viviendo, ah, claro, porque es que, yo tuve un momento de mi vida, cuando yo cumplí 17, 18 años, que mi mamá empezó a trabajar, ya, no solamente en España, sino, sino en, en Francia, con act, con directores de la teatro de Jean Renoir, con actores como Jean Cabin, como Gerard Philippe, como François Arnould, trabajando con gente así, mi mamá conoció, se relacionó con pintores, con actores, con poetas, con escritores, con Picasso, o con Jean Cocteau, con Colette, con gente de ese calibre, que me fue adoptando a mí, entonces, como que les gusté, les gusté lo que les, lo que les contaba, y me, me, me adoptaron un poco, no, me, 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 me quisieron bien, entonces ella me dijo, esto no crees que le pasa a todo el mundo, cada vez que te levantes, se opellízcate y dite, esto no es, esto no es normal, esto no le pasa a todos los niños, o los jovecitos de tu edad, estar con, con celebridades así, que te den su tiempo, y que te aconsejen, y que te hablen, y que te escriban, y tú muy pindongo ahí, no, no se puede, entonces tú, tienes que cerciorarte de que esto es, nada más te está pasando a ti, y nada más me pasó a ti. ¿Te sentías especial? ¿Te sentías especial? Llega un momento en que yo tuve la vanidad de la adolescencia, de, de decir, sí, sí, me iba bien con, con las parejas amorosas, me iba bien con, con lo que yo, donde yo ponía el ojo, ponía la bala, en donde, sí, ¿por qué no? Entonces me iba, y posiblemente uno se sienta, extra fuerte, ¿no? Extra protegido, iba donde quería, viviendo en el Jorge V de París, arriba, en el penthouse, vaya, con un Cadillac a ir a mi mamá, ¿cómo no? ¿verdad? Son, son momentos que duran poco, pero duran, o sea, que fueron míos, ¿verdad? Y esa gente fue mía también. Si tú te criaste así, ¿cómo es que ahora tú no eres un egomaníaco, insoportable, y eres una persona tan increíble como la que acabo de conocer? Muchas gracias, Cristina. ¿Qué hiciste? Yo no, yo no, no sé, yo estaba de la mano de Dios que yo no me fuera por la canal, que yo no me fuera por el mal, por el mal camino, yo no, yo no bebo, yo no fumo, no, no es por, no es por decir que, por alguna cosa especial, diálogo por alguna gracia mía, sencillamente no, no me dio por ahí. Me gusta la fotografía, tengo ese hobby que es muy caro, me encanta, pero no, 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 no soy un desviado, ¿qué quieren? Pues así soy, soy muy normal. te queremos como eres y no te muevas de ahí. Según sus propias palabras, la prensa ha sido cruel con nuestro invitado. A nuestro regreso, él nos dirá, ¿por qué? ¿Ensañarse con él? Estamos conversando con Enrique Álvarez Félix, un hombre con una vida repleta de experiencias que está compartiendo con nosotros. Nos habíamos quedado en cómo empezaste tu carrera, habías mencionado al señor Ernesto Alonso, y después, ¿qué pasó? ¿24 telenovelas, películas, obras de teatro? Bueno, tuve la suerte, debuté con Ernesto Alonso en una telenovela que se llamó La Mujer Dorada, con una actriz española que trabajaba en México, que se llama Amparo Rivelles, a quien yo quiero mucho todavía. Y a quien también la queremos mucho. Fue para mí una mujer extraordinaria, y sigue siéndola, ya no la veo, qué lástima, en España, pero mi corazón la ve todos los días. Entonces, debuté con él, y luego, luego Luis Puñuel me agarró para una película, que se llamó Simón del Desierto, entonces ahí debuté en cine, y las cosas se fueron dando de tal manera, que fui trabajando, y fui trabajando, y fui trabajando, y la gente me aceptó, me fui volviendo más famoso, y la televisión me agarró, yo puedo decir que yo soy producto de la televisión mexicana, me agarró, me encantó, me gusta mi trabajo, he sufrido algunas cosas, la convivencia para mí es muy difícil, por la disciplina, que no todos los actores son disciplinados, yo sí, pero bueno, he sufrido, pero han sido más los momentos buenos, que los momentos malos, es una carrera, además, creo que el haberle dado, en el gong, a la vida de uno, o sea, hacer en la vida lo que uno quiere, es una riqueza, hay tanta gente que hace lo que no quiere, yo hago lo que yo quiero. Tengo en mis notas algo que me cuesta trabajo creer, reprocha que una gran parte de la prensa, ha sido injusta y cruel, con él, solo por haber sido hijo de María. Eso es cierto, eso me pasó en México, no solamente con la prensa, sino con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de universidad, no perdonan eso, de que yo haya sido hijo de María Félix, y que me vaya bien, que sea hijo de María Félix, y que tenga que comer, no lo perdonaron eso, ni mis compañeros, ni nada, y los muchachos de la prensa, los señores de la prensa, los elementos de la prensa, han pensado, que yo siempre he tenido todo nada más, que agarro la mano, bajo del árbol, el racimo de uvas, me lo como, y estar a gusto, ¿verdad? No. Ellos han pensado que así es, no han pensado que me ha costado, que he sufrido, que he tenido que aprender. Yo empecé bajo cero, los demás empiezan a cero, yo empecé abajo de cero, y entonces yo tengo que, yo tuve que escalar lo triple que ellos, para poder llegar al lugar, de donde poder despegar. Ellos empezaron en plano, yo empecé en el hoyo, abajo, y poco a poco, ¿por qué? por mi trabajo, por mi disciplina, por mi empeño, por mi amor al trabajo, por mi gusto, y bueno, algunos se dieron cuenta, pero no todos, siempre me han, me han acusado de cosas horribles, siempre me han, siempre están en contra mía, siempre me hacen preguntas, cuando son más buenas, son muy estúpidas las preguntas que me hacen allá. Una pregunta buena me hace lucir a mí, y hace lucir a la gente que me la, que me la formula. Pero una pregunta tonta, ¿qué opina del amor? Eso es verdaderamente, ¿qué opino del amor? Qué tonterías, ¿no? Deja botar esta tarjeta, donde decía, ¿qué opino del amor? Sí. Ándale. Una vez te hicieron una campaña, ¿es cierto eso? Diciendo que tú tenías SIDA, ¿eso es cierto? Qué curioso, mira, yo estaba así, yo estaba en Nueva York, tomándome unas vacaciones, y de pronto, una persona de la Dominicana, de la República Dominicana, me pesca en la calle, y me dice, pero qué gusto verlo, ay, pues qué amable, como siempre se encuentra uno, personas que, que ven novelas mexicanas, que es de esa, pues no me extrañó, pero qué gusto verlo, pues qué bueno que le dé gusto, no, 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 pero qué gusto me da, bueno, y qué más, ¿no? Me dice, no, es que yo pensaba que estaba usted muerto, así me lo dijo, pero ¿por qué? Dice, es que se ha dado en, en periódicos mexicanos la noticia, de que usted ha muerto de SIDA, yo regreso a México, y se armó una, 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 porque me hablaron del sindicato de actores, me hablaron de revistas muy serias, como la revista Proceso, que es una revista muy seria mexicana, me, 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 me hacen preguntas, y, y hablan por teléfono para, a mi casa con, ¿cómo está el señor? y ha llegado, entonces, tuve yo que hacer una aclaración, en Televisa, tuve que hacer, dar una entrevista a nivel nacional, para desmentir todo eso, me tuvieron que, que, que ver que yo estaba ahí, riéndome y platicando con ellos, para, para creer, porque las llamadas de toda la república al programa, era eso, y ella, un, como no me ven, como cuando yo no trabajo, yo no me exhibo, yo no ando, corriendo en las carreteras, haciéndole daño a las sirvientas, ni, ni violando meseras por ahí, no tengo nada, entonces, yo vivo escondido, yo hago lo que yo quiero, me, me voy, viajo, me, vaya, hago lo que yo quiero, ¿no? pero no necesariamente tiene que ser, con los periodistas, y entonces ellos, al no verme, ah, pues si no lo vemos, es que está muerto, y si está muerto, decida, nada. Con el SIDA no se juega, ni con Enrique tampoco. Claro que no. Voy a cerrar este segmento, con la siguiente, que tengo aquí, aquí dice, él considera que en la actualidad, está en la edad perfecta, con todo, en su lugar, al regresar Enrique nos dirá, porque piensa, que él está en esa edad perfecta, con todo en su lugar. super bien con Enrique Álvarez Félix, un hombre que confiesa, que en el amor, jamás alguien lo ha dejado a él. Ah, no. Danos el secreto, a los demás que hemos sufrido tanto. El secreto es muy fácil. A ver. Tener lo que debe uno de tener en su lugar. Eso es el secreto. Cada cosa tiene su momento, y tenemos las partes del cuerpo para cada función. El pelo es para peinarse, las uñas son para lucirlas, lo que quiera. Cada cosa tiene su función. Hay que usarlas, según el momento lo requiera. Cuando hay que dejar a una pareja, cuando uno ve que las cosas vienen con nubarrones, cuando uno ve que no se pisa sobre firmes, que hay algo, ese es el momento de llamar a ciertas partes del cuerpo y ponerla a sentirme y decir, esto se acabó. Yo dejo. A mí no me dejan. A mí nunca me ha dejado nadie. ¿Así es? Eso. Eso. Para bien o para mal, no sé, porque mucha gente dice, o me han dicho, si hubieras esperado un mes más, o 15 días más, o si hubieras tú tocado la puerta en la noche, en la... No, 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 no. Cuando yo creo que debo, ahí, ahí dejo. Si las cosas, yo me adelanto y hubiera durado seis meses o un mes más, a mí no me importa. Yo dejo cuando yo creo que debe de ser. No por deporte ni por nada, sino por mi dignidad, que tengo mucha, y por mi orgullo, que tal vez tengo más. Tú consideras que esta es para ti, como hombre, la edad perfecta, con todo en su lugar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que actuar... Bueno, yo siempre he sido hombre, nunca he sido mujer, ¿verdad? Entonces yo soy hombre, y como tal, creo que hay que aportarse no solamente hacia los demás, sino con uno mismo. Ser hombre no quiere decir que uno es superior a la mujer, ni mucho menos. No ser hombre es... Hablo como ser humano, ser digno, ser fuerte, ser limpio, adentro y por fuera, no hacer daños estúpidos a los demás. Cuando es necesario, pues es más importante el número uno que el número dos, ¿verdad? Entonces, a veces caen algunas cabezas, pero siempre con rectitud, siempre con limpieza, pero siempre con ganas de que no lo molesten a uno, ¿verdad? O sea, se acabó, se acabó. O cuando veo que se va a acabar, se va a acabar. Pero a mí que no me tumbo en la cabeza, mejor yo la tumbo. ¡Guau! ¿Qué significa la edad para ti? ¿Perdón? La edad. ¿Qué significa el concepto edad? La edad es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Bueno, la edad es experiencia, es amor, es ternura, es comprensión, es la edad, pues es lo que lo hace a uno apreciar la vida y cada edad es muy buena. Yo soy mucho más feliz ahora que cuando era yo joven o niño. Ya te dije yo que mi niñez no fue nada agradable. Pero la edad es maravillosa y hacerse viejo, pues qué maravilla los que nos estamos haciendo viejos. Sí, porque la alternativa tampoco me gusta. ¿La qué? La alternativa. Pues no, pero está uno vivo. Eso es lo principal. ¿Qué consejo tú le das a la gente que no resiste ponerse viejo ni ponerse de mediana edad, que no entienden de lo que tú estás hablando ahora? No, tiene que ser un acto de contrición, tiene que ser un acto de, una plática interna. Porque el hecho de ser viejo, no, 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 siempre cada edad es hermosa y siempre uno tiene lo más maravilloso que es poder dar a los demás. Eso es lo que cuenta. Porque uno siempre puede dar más, uno tiene oportunidad de perdonar cosas anteriores, de sacar viejos rencores, tiene una oportunidad de reaprender, de buscar nuevos caminos, de hacer cosas buenas y nuevas. No, y eso únicamente lo da la vejez o la madurez o lo que sea, pero, pero no es, no hay ningún mérito, ni ninguna, ni ninguna culpa, ni ninguna maldad. Hacerse viejo es una cosa que nos toca a todos, ¿verdad? Creo que los que tenemos la suerte de estar viviendo un día más y más y más, pues, pues somos muy afortunados. Y hacerlo con elegancia. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Dónde están mis preguntas? A ver, una. Sí, yo le quería preguntar porque le oí hablar de su abuelita y eso me tocó porque yo tengo un dientecito y yo soy loca con él, que si usted se comunicaba con ella. Sí, ¿cómo no? Después que se lo llevaron. ¿Cómo no? Pues es que yo, yo, yo tuve la suerte de tener a mis dos abuelas hasta una murió de 92 años y la otra murió de 80 y tantos. O sea que para mí fueron, una de ellas me dijo a mí, la mamá de mi padre, dice, Kike, dice, yo quiero que sepas una cosa siempre en tu vida, que tú no eres mi nieto, tú eres mi hijo más pequeño. Ay. Ay, estaban muy bonitos. Bueno, entre las muchas cosas que ha tenido que hacer nuestro invitado de hoy, una de ellas fue algo bien extraño para mí, comer carne humana. Pero eso es otro show, ya volvemos. Un pueblo antiguo, sin modernidades, y se encontró uno en Shawin que está situado adentro de un volcán extinto y un pueblo maravilloso que parece de veras un pueblo de un sueño que tenía que pasar en la película. Mandaron a mi madre como misaria para dar con el jeque del lugar. El jeque quedó maravillado con ella y mi mamá le coqueteó un poco para que fuera algo agradable. Total, para lograr que nos diera permiso de... le digo no, pero yo me consideraba parte de la película. Total, dijo que sí. Entonces, toda la producción llegó, me dieron las cámaras, subí por ese volcán, bajaron, y nos dijeron que íbamos a hacer los familiares de la actriz, el director, algunos, una docena, que nos iban a dar una gran comida de bienvenida. Bueno, pues ahí vamos. Nomás que nos dijeron, no pregunten nada, coman, callen y váyanse. Así. Entonces, pues sí, porque había mucho traductor, porque él no hablaba español, entonces, pero sí había un ambiente raro, bonito, pero extraño, lejano, la comida muy, mucha, muy abundante, sabor, la salsa muy rica, muy, pero algo extraño, yo nunca había sentido una cosa así, pero yo pensaba que las comidas árabes son muy condimentadas, generalmente. Y bueno, estuvimos ahí encantados de la vida y compartimos con los intérpretes y la mesa muy bien, el jeque muy amable, se filmó lo que se tenía que filmar, terminamos, duramos como cinco o seis semanas trabajando allá y nos fuimos, pero nadie nunca habló de la cena, hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia, hacia Madrid, que alguien le preguntó al que nos, porque nos llevaron hasta España después en... Qué amables. Sí, no, 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 ¿qué nos dieron? Pues les dieron carne de niño. Carne de niño. Ay, virgen, ¿ya qué sabía? Distinta, rara, ácida, pero no mala, vaya, yo pensaba que era por el condimento, pero muy buena. Y es que es la leyenda de que cuando las mujeres se portan mal, o sea, bíblicamente, los, el islam es un poco rudo, distinto, diferente con sus mujeres. Entonces, cuando las mujeres se portan mal, a esas alturas, se les permite que tengan sus niños y se les quita. Entonces, después, el, 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 el gran jeque da, da una, eso lo usa como el gran banquete a sus invitados. Qué horror, ¿verdad? Pero así es. Es otra cultura. Es otra cultura, exactamente. Sí, señor. Bueno, ya tengo una amenaza más para mi hijo, John Marcos, si te portas mal, te sirvo, tienes ocho años. Enrique, yo vi tu primera, mi primera novela de, de Corazón Salvaje. Sí. Tú la hiciste. Sí. Hiciste de Andrés, me parece, fue. Enrique Lizalde. Enrique Lizalde hizo de Juan del Diablo. Sí, y yo hice el otro. Sí, tú hiciste el otro papel, lo hiciste muy bien, porque yo la vi completica la novela. Qué bueno. Y tú dices que ninguna mujer te ha dejado, pero Mónica te dejó a ti. Me dejó a, bueno, pero en la, en la ficción me pueden dejar quienes quieran, soñando pueden hacerlo, pero en la realidad nadie. Pues, esa novela me tenía a mí loca, contigo y con Enrique Lizalde. Qué bueno. Ahora, ahora estás haciendo novela. No, hoy, no, empiezo en septiembre, todavía no. Cuéntanos. Bueno, es un plan con Ernesto Alonso, vamos a hacer una novela histórica, que se llama Los Insurgentes, es un título provisional, y va a ser la época de la independencia de México, en ficción, tomando, hay mucho personaje, es quitando los reales, no, hay mucho personaje ficticio. Yo hago un personaje ficticio, y es mejor, porque sí tiene uno más forma de, de actuar, pero va a ser una época maravillosa, va a ser 1810, 1820. ¿Te gustan las novelas de época? Sí. Sí, los trajes, la, 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 la forma de, no, pienso que es muy interesante. Y hay un año que no, que yo, que no he trabajado para nada, pues ya me hace falta volver. Bueno, pues ya todos los que quieren saber dónde, ya saben, por aquí, por Univisión. Estamos con Enrique Álvarez Félix, regresamos en unos minutitos, después del mensaje de nuestro patrocinador. A mí francamente me dan ganas de que nunca más vuelvan a poner sus inmundos pies en esta casa. Hay un chisme que me pasaron Enrique Álvarez Félix, me dijeron que tu mamá adoraba a mis compatriotas, los cubanos, y que no se podía resistir cualquier cosa que le pidieran. Como yo soy cubana, voy a aprovechar y cerrar el trato. Tiene que, please, que venga mi show o que yo voy a su casa. Sí. Ya habiendo cerrado el trato. Tú querías hacerme una anécdota. A los cubanos que están aquí, yo creo que les va a gustar lo que les voy a decir de cuando mi madre fue por primera vez, y los demás que no son cubanos también, porque es una cosa que nos importa a todos. Mi madre iba a ir por primera vez a La Habana, siendo presidente de Prioso Carras en el 49. Entonces, iba a ir por primera vez a salir de México, de ahí se iba a ir a Nueva York, y estaba muy contenta por pasar por ahí. Y le llegaban a ella cada ocho días unas bolsas así llenas de cartas de admiradores de todas partes del mundo. Le llegaban, en fin, de todos lados, anillos para casarse, le pedían flores, le pedían dinero, le pedían ayuda, le pedían recuerdos, le pedían fotos. Pero entonces, ella se iba a ir a los dos días siguientes. Agarró una de las bolsas, metió la mano, meneó con la mano la bolsa, y me dice, a ver mijito, ayúdame a escoger a ver qué carta vamos, vamos a leer una carta. Una. A ver cuál va a ser, porque no tengo tiempo de leer todas, porque no se tenía. Así. Y sacó una. Y dice, no, esta no, mejor otra, a ver cuál. Le agarró la otra bolsa, metió la mano, meneó todo, y saca una carta que venía de Cuba. Así. Y abrió la carta, y dice, qué curioso, la carta del lugar a donde yo voy a ir. Abre, y eso es textual, ¿eh? Esto de veras es la verdad lo que les voy a decir. Se me pone el cuero de gallina. Porque dijo lo siguiente, esta carta la tiene ella. Dice, yo sé que la Virgen de la Caridad del Cobre me va a hacer el milagro de que usted lea esta carta. Guau. Bueno. Entonces, ahí empezó lo dramático. Era la narración de un preso que nos narraba la tragedia de cómo había sido asaltado en su casa. Cómo su madre había sido golpeada, casi matada, y su madre y su hermana violada enfrente de él. Una tragedia espantosa. Y cómo él defendió, y tuvo que, pues casi, casi, por no decir una cosa trágica, tuvo que disponer de la vida del malhechor. Y dice, señora, yo sé que usted va a pasar por Cuba. Hágame el favor de abogar por mí, porque lo que yo hice fue, en defensa propia, para salvar a mi madre y para salvar a mi hermana. Ayúdenme. Haga algo por mí. Y dice, ¿qué? ¿Qué se podía hacer? Va mi mamá a Cuba. Llega a una recepción realmente maravillosa. Le dan las llaves de la ciudad. La hacen, no sé, toda ciudadana honoraria. Y le pregunta el presidente, le dice más bien, María dice, usted no es mexicana, que usted es cubana como nosotros. Pero pida lo que usted quiera. Saca de la carta, saca de la bolsa porque llevaba a preparar a las cosas, ella por si algo se ofrecía, y lee la carta en público. Y entonces el presidente le dijo, si algo puede hacerse, se hará, la justicia cubana va a actuar a favor de esto. A los cuatro meses recibió mi mamá la carta del hombre que estaba en Guantánamo, creo que al extremo, ¿verdad? Que estaba saliendo puesto en libertad porque se arregló su asunto y gracias a la intervención de ella se pudo poner a un hombre inocente en libertad. Eso es bonito, ¿no? Bueno, te lo dije. Y quiero decir que eso no importa que sea Cuba o donde sea. Pasó con nosotros. Pasó con una gente que necesitaba y uno tuvo la fortuna de poder ayudar a un ser que pidió ayuda. Eso es lo importante. Sí, señor. Para esas cosas son las que sirven la fama. Venimos enseguida. Mi pregunta para Enrique es si él está casado. ¿Que si soy casado? Sí. No. ¿Y por qué no? Estuve a punto, pero también a punto me retiré y afortunadamente todo quedó bien. ¿Y por qué no se ha casado? Afortunadamente, digo, ha habido muchas oportunidades muy buenas, muy hermosas, pero la mujer con la cual yo estaba a punto de casarme me quiso apretar un poco el sistema matrimonial y yo no quise. Me mandó por unas llaves a su casa y a mí no me manda nadie a recoger llaves. ¡Ay, Dios! Aquí, a ver. ¿Te ha hecho falta tener un hermano? Bueno, yo de hecho tuve un hermano porque nací gemelo, pero desapareció, pero yo... sí, sí me ha hecho falta. La respuesta es sí. Como estamos tan cortos de tiempo, sí me ha hecho falta. Muchas. ¿Y no tuvo un hijo usted? ¿Perdón? ¿No tuvo un hijo? ¿Te gustaría tener un hijo? Ah, pero ya te dije, ¿cómo? Teniéndolo pegado en mis piernas nada más. Pero sí, tú quieres, te gustaría... Sí. Has hablado de tener un hermano, de un gemelo. Uno sabe cuando un gemelo se separa y se muere cuando nace. Yo definitivamente sí quisiera tener un hijo. Sí quisiera, con toda mi alma, sí quisiera. Ese amor que usted no tuvo de su madre... Acá, conmigo. Darle, demostrarle ese amor que usted no recibió de su mamá directamente. Sí, yo sí quisiera. Véngalo. Yo sí quisiera. ¿Está a tiempo? Ok. Ya. Lo único que puedo decir es que no te imaginaba, yo no te imaginaba como eres, que gracias por haber venido a compartir cosas bien íntimas con nosotros, y que si yo no fuera casada, yo quisiera ser la madre de tu hijo. Sí, pero no puedo. ¿Quieres decir algo? Dime. ¿Qué hay? ¿Ok? Hay un minuto... Sí, di, 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 rápido. Que yo me tuve que hacer mucho esfuerzo para venir a este show porque Cristina no me invitaba, ¿eh? ¡Ay, caí en la boca! Yo me tuve que invitar. Gracias. Y a ustedes en sus casas, buenas tardes y buena suerte. Bye, bye. Y a ustedes en sus casas, buenas tardes y buenas tardes.